Solos, los dos Debo dejarte mi bien Cuarenta días son Una eternidad sin él Adiós mi bebé Eres el amor de mi vida Y lo sabes bien María Concepción El periódico de ese día decía con Excepción Villafuerte Acompañada de zapatistas Armados hasta los dientes Ratas, nieto, el hijo de nuestro cojón Un compañero Paul Gastón Pero tú sabes que es mentira ¿Dónde estabas el día en que nació? Vendiendo cocaína en una esquina ¿Dónde estabas el día en que nació? Vendiendo cocaína en una esquina Así es esta vida Vendiendo cocaína en una esquina Vendiendo cocaína en una esquina Vendiendo cocaína en una esquina Así es esta vida Vendiendo cocaína en una esquina Vendiendo cocaína en una esquina